Para reducir la brecha digital, el Gobierno Nacional presentó el programa Internet para Todos. Este consistirá en la dotación de Wi-Fi y precios económicos para el acceso a este servicio en zonas rurales priorizadas. 392 parroquias a nivel nacional serán las beneficiarias del programa Internet para Todos que presentó el Gobierno. Y prácticamente casi el 98% del territorio nacional integrado. Este programa consiste en la dotación de Wi-Fi y precios económicos con reducción de hasta el 55% para el acceso a este servicio en zonas rurales priorizadas. Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, firmó contratos con la Asociación de Proveedores Nacionales de Internet y Telefónica para compartir infraestructura. Hoy, claro, Telefónica y CNT comparten la infraestructura que ellos tienen. Vamos a conectar 50, 30, 40 parroquias semanales. Tendrán Internet menos del 55% del costo que tenían antes. Según resaltaron las autoridades, se busca ampliar la cobertura a nivel nacional para reducir la brecha digital. Añadieron que esto es posible gracias a la cooperación público-privada. El desafío compartido que tenemos la empresa privada y el sector público por conectar y desarrollar al país, hemos comprometido una inversión de 500 millones de dólares en el país por los próximos tres años. Los beneficiarios serán cerca de 500 mil ciudadanos que al momento no cuentan con este servicio. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.